Bien, entonces una vez que hemos comprobado que tenemos Java C, lo que voy a hacer es comprobar que además tenemos una herramienta que se llama de la siguiente manera, es muy sencilla, se llama KeyGen. Así que me voy al disco local C, me voy a archivos de programa, me voy a Java, me voy a Java, fijaos que tengo JRE y JDK, entonces el JRE es el Java y el JDK es el Java para hacer programas, así que entro dentro de JDK, entro dentro de BIN y compruebo que tenemos una herramienta llamada KeyGen, así que ahí, perdona, KeyTool quería decir, tenemos ahí el KeyTool, estamos dentro de archivos de programa, dentro de Java, dentro de la versión que sea, vale, bien, un momentín, no pasa nada porque si no la tenéis ahí, probad a entrar dentro de archivos de programa x86, imposible, imposible porque, a ver.